El Campesino Es su dedicación el campesino aquí, sembrar o plantar la caña. Como se da frijol, como se da maíz, pues eso es lo que lo trabaja, no solamente yo solo. Bueno, el primer violín que yo tuve, un violín viejito que dejó a mi papá, pero después de eso lo vendí por necesidad. y hice un carrizo, hice una vara que le pusiste. Llamar agua es hacer un esfuerzo para que llueva, el agua sabemos que por naturaleza tiene que llover pero dice alguien, si nosotros le lloramos a Dios, Dios nos tiene que ver. Porque hay un Señor que nos cuida de todos los días y es una creencia eso y hay que creer, todos nos vamos para allí, pero entonces hay que, de qué manera, pues hay que adorarla, porque así nomás no, hay que creer en cuanto a la música y en cuanto al costumbre. Gracias. 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 Gracias.